Endulzamientos y amarres. Los endulzamientos son rituales de magia blanca que pueden ser hechos con una magia ceremonial, con una magia mental. Se pueden hacer de distintas maneras. El endulzamiento es atraer de una manera amable, es propiciar el amor, los sentimientos, el deseo, la pasión. Es llamar la atención del otro sin violencia. Ahora, cuando uno hace un amarre, cuando una persona contrata un amarre, no está haciendo exactamente esto. Está intentando imponerse sobre el otro. Está intentando forzarlo, obligarlo. Y esto ya no es la magia blanca, es la magia negra. Esto es sencillo de entender. Si tú sabes que alguien te está haciendo un amarre y quiere implantarte órdenes y quiere obligarte y ha pactado con entidades que, digamos, van a afectar tu vida, o sea, en definitiva tú eres víctima de un amarre, ¿tú te sentirías bien con eso? ¿Tú estarías en paz? ¿Tú volverías con la persona sabiendo que ha hecho un amarre y ha hecho todas estas cosas? La respuesta es no. Distinto es enterarse que alguien te ha hecho un endulzamiento. Podría no gustarte, pero es otra energía, es otra vibración. Los amarres los encargan las personas desesperadas, con muy baja autoestima y con falta de amor hacia sí mismas. Entonces, a estas personas yo les diría, cambien un poco ustedes, eleven un poco la vibración y después vean qué trabajo hacer, pero cambien un poco ustedes. Porque, si no, lo que están emitiendo y el trabajo que están encargando no va a ser un trabajo de amor, va a ser un trabajo de desesperación. que solamente va a emitir la desesperación hacia la otra persona a la que tú dices que amas. No le vas a hacer bien.